¡Café con leche con dos cucharadas de miel como a vos te gusta! ¡Qué linda! ¡Déjalo ya! ¡Café con leche! ¡Laralirai! ¡Laralirai! ¡Laralara la la! A tu lado estaré, más allá llegaré, si el mañana es ayer, el presente es siempre el presente. Y nunca voy a perderte, lo sé. Una luz se encendió, misteriosamente, y el mundo cambió, cambió para siempre. Siempre aquí estamos, y ahora entiendo el porqué.